Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. Hoy vamos a hablarte del Lhasa Apso. Lhasa Apso Lhasa Apso Lhasa Apso Lhasa Apso Comenzando con las medidas de estos canes, podemos decir que llegan a medir unos 25 centímetros a la cruz, en el caso de los machos y un poco menos en el caso de las hembras. El peso por otro lado puede ser de unos 9 kilogramos para ambos sexos, sin embargo no hay un peso específico para esta raza. Lo que más destaca de estos canes es su pelaje, el cual suele ser denso, liso y grueso, con una capa interna y otra externa. En el caso de la externa le permite protegerlo del calor reflejado por la radiación solar, mientras que la capa interna les permite cubrirse del frío. Con respecto al color de su manto, este puede variar, aunque suele ser de color marrón claro, gris oscuro, negro azabache, blanco o multicolor. Por otro lado, debemos mencionar que la Federación Sinológica Internacional, FCI, indica que estos canes pueden tener una gran variedad de coloración. Temperamento Lo primero que debemos tener en cuenta es que estos canes sirvieron desde el inicio como perros guardianes. Debido a esto, pueden llegar a ser muy distantes con los extraños, siendo todo lo contrario con las personas que conocen. En la actualidad, estos canes son usados como perros de compañía, por lo que con sus conocidos, estos canes se mostrarán muy cariñosos, juguetones y un poco bobos. Si queremos que estos canes tengan un correcto comportamiento, debemos enseñarlos a socializar desde una edad temprana. Ten en cuenta que no se llevan bien con otros perros y personas por su naturaleza desconfiada. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!